Así es, la película Hater, una película polaca espectacular porque retrata muy bien con lo que pasa con los odiadores en internet y cómo funcionan estas empresas que se dedican a manejar granjas de trolls y a difundir fake news, que no son noticias falsas, sino que son noticias que tienen una finalidad política, una campaña para desprestigiar, por ejemplo, un influencer o un político. Y esto está sucediendo en las redes. Durante la pandemia creció mucho el consumo de internet y de redes sociales. Es ahí donde se ve lo que hablamos, a veces se señala como la grieta, en lo político, en lo social. ¿Ahí se ven las redes con estas falsas noticias? Así es, y acá tienen responsabilidad las plataformas porque conocen los algoritmos, ya todos a esta altura, que tiene que ver con la programación de cada red social y con la burbuja de internet, con nuestros gustos. Todo lo que nosotros cliqueamos va configurando este sesgo y solo leemos lo que tiene relación con nuestras creencias. Si nosotros estamos en contra de algo, cliqueamos mucho en estas noticias, clickbait, con títulos falsos o engañosos, es lo único que vemos. Y eso se amplifica. Las redes son como una cámara de eco. Entonces lo que ocurre es que no nos importa si algo es verdad o no. confirma nuestra creencia. Y esto está pasando mucho en cuarentena, donde creció un 60% el consumo de redes sociales. Y estamos todo el tiempo queriendo retuitear y compartir, y justamente es lo que no hay que hacer. Claro, y es el modo, las redes sociales también es el modo de salir, ¿no? Un poquito de lo que es el quedate en casa o lo que es la cuarentena en sí, ¿no? Así es. Hay algo que se llama la cultura de la cancelación y el escrache, que tiene que ver con lo fácil que es desprestigiar a alguien en internet. Y hay que tener mucho cuidado. Creció la violencia, creció el grooming, que es el acoso cibernético a los niños. Entonces hay que tener mucho cuidado con una información antes de compartirla. Hay que tratar de chequearla, ver si un medio de comunicación importante, mejor dicho, varios medios, la difundieron. Y tratar de no compartir nada, porque esto amplifica el odio en internet. Y esta película, Hater, lo retrata muy bien porque son todas noticias inventadas que pueden destruir un candidato a un influencer o crear una información falsa, como por ejemplo, que el 5G es el culpable del coronavirus o que, bueno, tomar cloro te salva. Ya en el mundo hay 800 personas que murieron a causa de estas fake news. Claro. ¿Es responsabilidad de las plataformas o hay responsabilidad de uno? Un poco en poco, por supuesto, las plataformas son responsables porque son el lugar donde se difunden, pero tenemos que alfabetizarnos con respecto a la fake news. Por ejemplo, haciendo clic derecho en una imagen, podemos ver búsqueda reversa en Google de la imagen. ¿A dónde corresponde? Y en general estas imágenes falsas tienen que ver con otro contexto. Entonces nosotros podemos mentir y decir, en esta marcha estaban tales personajes que pertenecían a tal organización. Y en realidad es mentira la foto, es una creación. Esa alfabetización digital la tenemos que tener, tenemos que saber buscar de dónde proviene una foto y si una noticia está inventada, diseñada, armada. Claro. Es momento de hacer un curso acelerado, ¿no? Me parece de conocer las redes sociales, más allá de lo que conocemos de subir una foto, un comentario. Así es. Bueno, como dice el dicho, miente, miente que algo quedará. Hay que tener cuidado en las redes sociales y como dije hace un ratito, tratar de no compartir, de no amplificar, de no responder porque están estos odiadores que muchas veces son personas y otras veces son trolls, cuentas falsas. Entonces hay que ser más responsables. Claro. Y digamos que se meten los trolls y las fake news, se meten en lo que son las campañas políticas, en el día a día cotidiano, ¿no? Claro. Lo que se conoce como campaña sucia que existe hace un montón, antes era por teléfono, por panfletos, ahora se mudó a las redes y nosotros no tenemos que ser parte. Es como si fuéramos títeres. Claro. No tenemos que ser funcionales, tenemos que ser más inteligentes. Gracias.